De tal manera me amó Que su vida no es catimor Hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque mi amor viviré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él murió por mí Le seguiré De tal manera me amó Que su vida no es catimor Hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo cantaré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré ¿Por él de su amor no? Porque Él murió a mí Porque Él me amó Por su amor yo viviré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré De su amor yo cantaré Por ternurio volví Le seguiré Mi Dios Seguiré de ti Te amaré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque me amó a mí Por su amor Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Y con mi Jesús caminaré Por ternurio volví Le seguiré Y el Señor Yo te seguiré Con mi alma, mente y corazón Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí 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 Puedo sentir Tú estás aquí 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 Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí 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 Jesús Maravilloso Jesús 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 declara su nombre Jesús 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 Tú estás aquí y honramos tu nombre Jesús declaramos tu señoría declaramos tu poder tú estás sentado sobre todo principal sobre toda pobreza Jesús 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 Oh Levanta tu aplauso delante de él Buenas noches, Dios les bendiga Buenas noches, Dios les bendiga ¡Gracias! 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 Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mi quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Y la luz en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en la mañana Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas En las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte, te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies Y a decirte, por siempre Eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo Si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó He borrado la raya que me separaba De tu bendición De tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Vengo hasta la cruz a rendirme En mi corazón En mi corazón En mi corazón ¿Qué sería de mí Si no me hubieras perdonado? Si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo Sin dirección Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo Quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor ¿Qué sería de mí Si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo Sin dirección Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo Quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Estaríamos perdidos, Señor Gracias por tu amor Pero si no fuera por tu gracia E por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Como en un país extraño me encontré sin ti No entendía el idioma ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti, si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia Me refugié en la cruz y en tu bendito amor Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché 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 como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché Luché como soldado y a veces un fin y aunque la lucha he ganado mi armadura he desgastado vengo a ti sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti cansado del camino sediento de ti un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado vengo a ti luché como soldado y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado mi armadura he desgastado vengo a ti sumérgeme en el río de tu espíritu en el río de tu espíritu sumérgeme sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumérgeme en el río de tu espíritu en el río de tu espíritu en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumérgeme sumérgeme en el río de tu espíritu sumérgeme Lo necesitamos ellos Sumergeme Aplausos Al estar ante ti Adorando frente al mar de cristal Entre la multitud En asombro allí me habré de postrar Y mi canto miré A millones proclamando terreno Y mi voz oirás Entre las multitudes cantar Digno es el Cordero de Dios El que fue inmolado en la cruz Digno de la obra y el poder La sabiduría suya es Y al que está en el trono Sea el honor Santo, santo, santo es el Señor Reina por los siglos con poder Todo lo que existe es por él Al estar ante ti Adorando frente al mar de cristal Entre la multitud En asombro allí me habré de postrar Y mi canto miré A millones proclamando terreno Y mi voz oirás Entre las multitudes cantar Entre las multitudes cantar Digno es el Cordero de Dios El que fue inmolado en la cruz Digno de la honra y el poder La sabiduría suya es Y al que está en el trono Sea el honor Santo, santo, santo es el Señor Reina por los siglos con poder Todo lo que existe es por él Te damos gloria Te damos honor Digno eres tu Señor Digno de la honra y el poder La sabiduría suya es Y al que está en el trono Sea el honor Santo, santo, santo es el Señor Señor Reina por los siglos con poder Todo lo que existe es por él Todo lo que existe es por él Cuenta mi vida Digno eres tu Señor Todas las bendiciones De una hermosa Elias La esperanza Quaranzas 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 ¡Gracias! Me ha vencido tu amor y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Y obstinada razón He borrado la raya Que me separaba de tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas Vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón 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 No te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Y me deleito en Ti Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí, Jesús Jesús Maravilloso Jesús 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 Declara su nombre Jesús 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 Tú estás aquí Y honramos su nombre Jesús Declaramos tu señoría Declaramos tu poder Tú estás sentado Sobre todo principal Sobre toda pobreza Jesús Tú, Jesús Jesús Oh, oh, oh Levanto tu aplauso delante de él Buenas noches, Dios les bendiga 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 ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Buenas noches, Dios les bendiga 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 Si no, Dios les bendiga Sería como un cielo, Dios les bendiga Si no, Dios les bendiga Si no fuera a Porto, gracias estaríamos perdidos, Señor Gracias por tu amor y tu misericordia Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias, Señor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias, Señor Gracias, Señor Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí 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 Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí, Tú estás aquí Tú estás aquí, Tú estás aquí 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 Tú estás aquí, Jesús Jesús Maravilloso, Jesús Tú estás aquí 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 Tú, Tú estás aquí Tú, Tú estás aquí Tú, 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 Tú Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí 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 ¿Por qué no levanta sus manos ahí? Tú estás aquí Jesús, mi corazón lo sabe Tú estás aquí Jesús, mi corazón lo siente Tú estás aquí Jesús, y me deleito en Ti Tú estás aquí Jesús Jesús, maravilloso Jesús Jesús, declara su nombre Jesús, Jesús, Jesús Tú estás aquí y honramos Tu nombre Jesús, declaramos Tu señoría, declaramos Tu poder Tú estás aquí sobre todo el principal Sobre toda la pobreza Jesús, Jesús Oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.